Partieron escoltando a la gran señora, ya vuelven, ya vuelven con esa cara de satisfacción y vuelven con ella. No la han dejado en ningún sitio, ya la traen otra vez y pronto la veremos, muy pronto, porque todo está atiburrado nuevamente, señal de que llega la gran señora. Y aquí la tenemos, marchó entre nubes de plata, marchó entre gritos, entre alegría y ahora acaba de volver. Del alma sois la alegría, de Dios la hermosa azucena, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María. Farza os miro y sin espinas, ¿qué hacéis nuestro sitio hermoso y con tus prendas frondoso, lleno de rosas muy finas? Sois el gozo de nuestra pena, sacro, herario, luz y guía, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María. Sois alfareros, sois alfareros, sois alfareros, oyeron el tiempo de alzar a Dios, y una campana a la voz, bajo la tierra que abrieron, dos os hallaron por enseña. ¿Queréis ser nuestra porfía, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María? Uno de ellos que ambicioso, otro tesoro quería, quedó sin luz un día, pero después que lloroso, tuvo de su culpa pena, ya quebró con alegría, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María, sois madre en toda aflicción, aunque el que está allá en Sevilla, doblaste una maravilla, con quien nos tuvo afición, con todo que mal se vena, vuestra bondad la más pilla. Si en las congojas del parto, alguna mujer os llama, la esperanza que le inflama, la libre de pena y llanto, para cualquier accidente, sois perfecta medicina. Oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María, al que el mortal adiviente, sea el que ama con fe, por vuestro favor se ve aliviado prontamente, y con gozo a vos ordena, gracias por la mejoría, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María, preñada espiga gozáis, en Belén divino grano, y ahora por vuestra mano, a Chiribella lo dais, de bienes eternos, Bel, sois para el que en vos confía, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María, en este templo de venera, con fe y amor, Chiribella, siendo vos, oh Virgen bella, su tutela y protectora, de ti esperamos la estrella, de la luz que Dios nos guía, oh Virgen de gracia llena, Madre de salud, María. Amén.